Bueno, alumno, buenas tardes. Seguimos con nuestro tema 2. Describe la descripción conceptual y operacional del planamiento financiero. ¿Qué es el planamiento financiero? Como dice, el plan. O sea, ¿cómo voy a generar mis finanzas, mi dinero? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Cómo lo voy a ubicar? ¿Y cómo lo voy a utilizar? Para eso, ¿qué medimos? Una gran herramienta, los ratios financieros. ¿Qué son los ratios financieros? Son índices, cocientes, divisiones, razones o relaciones que indican el valor o magnitud de una relación contra otra y se obtiene dividiendo un valor entre otro valor. Activos entre pasivos, ventas sobre cobranzas. ¿Con qué objeto? El de tener la información complementaria o distinta a cifras absolutas que va a ser útil para tomar decisiones empresariales. ¿Qué quiere decir? La más conocida de los ratios financieros es la prueba ACI, activos contra pasivos. Para ver cuál es la magnitud financiera que tienen mis pasivos contra mis activos. Es decir, cuánto tengo y cuánto debo. Cuánto voy a pagar y cuándo tengo que comprar. Cuánto tengo en el almacén que lo voy a vender y se va a generar dinero. O sea, todo eso lo mido con los ratios financieros. Tengo ratios de liquidez, ratios de rentabilidad, ratios de solvencia, ratios de gestión. Cada uno tiene su propia fórmula que se debe de ir revisando. Nosotros los administradores solamente vemos costos. Costos, 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 costos fijos o costos variables. La suma de los costos fijos y los costos variables me dan los precios del producto. Ese es un índice básico para poder establecer el precio de mis productos. Lo único que tengo que hacer es ver mi margen de rentabilidad, mi margen de ganancia y verificar la tasa tributaria. En este caso, bienes o servicios, el IGB, 18%. ¿Con qué mido todo eso? Con los ratios. Vuelvo a repetir. Nosotros los administradores solamente vemos costos. El balance general. ¿Qué es el balance general? Dice, el balance general es un estado financiero el cual indica la situación económica donde se encuentra la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a registrar todos los activos contra todos los pasivos para determinar mi patrimonio, el capital y las utilidades acumuladas. ¿Cómo se estructura el balance general? Todos los activos. Activos corrientes, activos fijos, otros activos. ¿Cuáles son los activos corrientes? Los que tengo que realizarlo dentro del periodo económico, dentro de mi año. ¿Cuál es el pasivo? Pasivos corrientes, pasivos a largo plazo, otros pasivos. ¿Cuál es el pasivo corriente? Todo lo que tengo que pagar en el año. Pasivo a largo plazo, todo lo que debo de pagar después de un año. ¿Otro pasivo? Otras cuentas por pagar. Patrimonio. Está formado por el capital, las utilidades retenidas y las utilidades del periodo anterior. O sea, todo lo que viene acumulando la empresa y no lo utiliza como capital de trabajo, se convierte en patrimonio. Análisis de liquidez. El análisis de liquidez es para saber cómo estoy yo con mis activos con relación a mis pasivos. O sea, cuánto tengo yo que pagar. O sea, cuánto tengo yo de efectivo y cuánto tengo que pagar. Tengo que analizar toda esa estructura. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener más deudas que dinero para pagar. O sea, es todo un tema. ¿Cómo se clasifica? Por la naturaleza de sus cuentas. Costo de venta de mercadería. Costo de ventas. Gasto de operación. Gasto financiero. Gasto financiero. Gasto financiero. Gasto financiero. Cuando decimos ingresos no operativos, son ingresos que se dan por algo que no es el giro propio del negocio. Capital de trabajo. Toda empresa necesita de capital de trabajo. O sea, el capital de trabajo es parte de las finanzas o parte de la economía que necesita la empresa para empezar a trabajar, para empezar a generar riqueza. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo financio? Primero, con capital propio. Ojo, porque tenemos que hacer capital social y tenemos el capital de trabajo. El capital propio. El capital propio es cuando yo pongo dinero con los socios para empezar a producir bien esos servicios. ¿Ya? Generalmente, las empresas, cuando tienen que hacer una inversión para producción capital de trabajo, le solicitan primero a sus socios. ¿Quién quiere aportar? ¿No? ¿No? Que va a depender de los pactos internos, los pactos contractuales que tenga la propia empresa en relación con el capital que aportan los socios. ¿No? Generalmente cobran un capital bajo, no estipulan el tiempo, porque en realidad la empresa también es de los socios. ¿No? General externo, financiación externa, financiación bancaria. A esto tenemos que tenerle mucho cuidado, porque cuando recurrimos a los bancos, pagamos una tasa de interés. Es cierto que no hay una sola empresa que no haga capital de trabajo con los bancos. Pero hay que medirlo en una forma tan exacta que los intereses no consuman más que mi rentabilidad. O sea, que no pague yo más en intereses que lo que gano. ¿Por qué? Porque el interés es un dinero que no se recibe, pero yo tengo que trabajar para pagar. A más tiempo, mayor los intereses. Siempre se recomienda que los créditos sean lo más cortos posible. Puedo sacrificar rentabilidad para pagar interés. A las finales me quedo con mi capital de trabajo. Bueno, esto ha sido otra unidad. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!